¿Cuál es el origen de las arañas? Aracne era una hilandera excelente que se jactó de tejer mejor que Minerva, la diosa de la artesanía, por lo que ésta la convirtió en araña, obligándola a tejer de por vida. Aquí veremos una pintura que devela este mito grecorromano. Les habla Nelson Cordido y continuaremos con la historia de la pintura. Este es el video número 18. En el video anterior analizamos la ronda de noche de Rembrandt y las meninas de Diego Velázquez. Si no vieron el video anterior, el número 17, pueden entrar en el enlace que les señala la flecha azul. En el presente video analizaremos dos pinturas de mediados del siglo XVII. Las hilanderas, también de Velázquez, y Mujer de vistiéndose de Jean Sting. Las hilanderas, o la fábula de Aracne, es un cuadro del pintor español Diego Velázquez, realizado cerca de 1657. Se encuentra en el Museo del Prado, en Madrid, y mide 2,22 m x 2,93 m. La mujer de la izquierda aparta una cortina roja, como si estuviera abriendo el telón de una obra de teatro. El artista nos cuenta dos de los momentos clave de la fábula de Aracne. Una joven que hilaba bellísimo. La fama se le había subido a la cabeza y se volvió tan engreída de su destreza como tejedora que comenzó a afirmar que sus habilidades eran superiores a las de Minerva, la diosa de la sabiduría y la guerra y además de la artesanía. Para tratar de bajarle los humos, la diosa Minerva o Atenea, es la misma, se presentó un día en su taller disfrazada de ancianita, convencida de que la chica la escucharía y seguiría sus sabios consejos. No hubo forma. La impertinente de Aracne ignoró a la anciana y siguió dándose aires. La diosa no tuvo más remedio que quitarse el disfraz y aceptó competir con Aracne para ver cuál de las dos tejía mejor. Minerva no pudo superarla. Además, la chica representó en su tapiz las hazañas amorosas de Zeus, el padre de Minerva, con diferentes mortales. Como era de esperar, Minerva se ofendió con ese tema y destruyó el tapiz de Aracne. En ese momento, la joven se dio cuenta de su error y arrepentida trató de ahorcarse. Pero la diosa se apiado de ella y la salvó, convirtiéndola en araña y la soga con la que pretendió ahorcarse la convirtió en tela araña. Vemos una lectura del cuadro en dos niveles. Tenemos en un primer plano unas hilanderas en un taller. A la izquierda, la diosa Minerva, que aparece disfrazada como una anciana, aunque deja mostrar la pierna y se ve que es de una mujer joven. Vean el detalle de la pierna de una casi adolescente. A la derecha se encuentra Aracne, a quien podemos ver de espaldas, devanando la lana. En la parte del fondo, Velázquez ha pintado a otras cinco mujeres frente a un tapiz. Tres de ellas vestidas de forma muy elegante. Una de ellas mira hacia nosotros, para que no nos despistemos y prestemos atención a esta segunda escena. Las otras dos son Minerva, con el casco, y Aracne, con túnica. En el momento en que la diosa se enfurece por el tema del tapiz, Velázquez no tenía sitio para pintar todos los amoríos de Zeus, así que se limitó a uno, el rato de Europa. Utilizó como modelo la versión del mito que había pintado Tiziano. Según este mito, Europa, una princesa fenicia, fue raptada por Zeus, transformado en un toro blanco, quien la llevó a Creta sobre su lomo. Velázquez ha dejado la escena de enfrente poco iluminada, y ha dotado de más luz la escena del fondo, para asegurarse que el espectador capta lo que quiere decir. Vamos con la siguiente pintura ahora. Jan Steen Nació en Leide en 1626 y murió en 1679. Fue un pintor barroco nederlandés, de la época conocida como la Edad de Oro Holandesa. Aquí vemos un autorretrato realizado en 1670. La vida cotidiana era uno de sus temas principales. Esta pintura se llama Mujer desvistiéndose. Es un óleo sobre tabla de pequeño formato, apenas 37 por 27 centímetros. Vamos a entrar sin permiso en el dormitorio de esta señora holandesa del siglo XVII que se está desvistiendo para meterse en la cama. Está quitándose las medias que por las marcas que le han dejado bajo las rodillas debía llevar bastante apretadas. Y para hacerlo, no le ha quedado más remedio que subirse las faldas y cruzar las piernas, enseñando al espectador más piel de la que solemos ver en los cuadros holandeses de esta época. Su perrito se le ha adelantado para irle calentando la almohada. El cuadro era considerado por muchos demasiado vulgar. De hecho, durante algún tiempo, uno de los propietarios del cuadro consideró que la obra rozaba la categoría triple X y muy azorado encargó que le pintasen una prenda interior femenina a la dama que afortunadamente, años después, le quitarían unos restauradores algo menos delicados. El detalle del recipiente metálico usado como orinal es soberano, con las pantuflas reflejándose de forma distorsionada en su superficie brillante. Aunque, viéndolo bien, la señora podría haber vaciado el recipiente para no pasar la noche respirando el aroma del penetrante líquido. Existe otro cuadro muy parecido del mismo pintor llamado Una mujer en su baño realizado en 1663. Esta pintura se exhibe en el palacio de Buckingham y forma parte de la colección real que fue adquirida por el rey Jorge IV en 1821. La pintura representa una mujer en su baño y está llena de insinuaciones sexuales. La dama mira a alguien con una sonrisa insinuada. Un generoso escote muestra algo más de lo debido y parece estar desnudándose ante alguien. Si te ha gustado lo que viste suscríbete en el enlace indicado por la flecha azul y continuaremos con nuestro recorrido cronológico. Ahora vamos a analizar el retorno del hijo pródigo de Rembrandt y Porcia hiriéndose en el muslo de Elizabeth Irani. Pero eso será en el próximo video la historia de la pintura número 19. Porque esto se terminó.